educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación camisa aquí bienvenidos queridos estudiantes a este rinconcito del planeta un lugar donde se los quiere artísimo y también aprendemos acerca de esta hermosa ciencia que es la química porque recuerda la química es como la vida una simple química pues mi querido estudiante si tú recuerdas lo que estamos haciendo ahora en esta parte de la química es estudiar un aspecto muy importante las soluciones o disoluciones químicas te preguntarás y por qué profe Boris es tan importante estudiar esto de las disoluciones pues mi querido estudiante como tú ya te habrás dado cuenta las soluciones o disoluciones químicas están presentes en nuestra vida diaria casi todos los días o consumimos o preparamos excepto disoluciones químicos y que nos interesa a nosotros como químicos porque digo nosotros porque tú ya eres un químico ya te estás convirtiendo en un químico y eso es importante que nos interesa a nosotros como químicos determinar de cualquier solución química la concentración no lo olvides y que entendemos por concentración a la cantidad de soluto disuelto en la solución eso es lo que hace diferente a una solución de otra la cantidad de soluto que tú utilices para preparar una solución ahora no olvides para calcular esa concentración existen unidades físicas y unidades químicas y la anterior sesión precisamente habíamos aprendido cómo calcular la concentración en una de las primeras unidades distintas la molaridad recuerda a que es igual la molaridad matemáticamente a los moles de soluto sobre litros de soluto eso es molaridad molitro recuerda eso mi querido estudiante pero no es la única unidad no 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 claro que no para medir la concentración de las soluciones también tenemos otras unidades como por ejemplo fíjate muy bien si la molalidad la molalidad mi querido estudiante se expresa como los moles de soluto sobre kilogramos de disolvente fíjate la diferencia entre la molalidad y la molalidad son dos cosas muy distintas pero para calcular esa molalidad lo que tendremos que hacer es preparar una disolución química así que te invito mi querido estudiante a que preparemos una disolución química como lo hemos estado haciendo todas estas sesiones para preparar esta solución vamos a utilizar como soluto a este colorante natural de color rojo cuyo nombre químico es el ácido carmínico y tú te preguntarás por favor y si es eso pues comercialmente se lo conoce como el polvo de la cocina un colorante natural cuyo código de reconocimiento es el ex y tiene una fórmula molecular de 22 átomos de carbono 20 átomos de hidrógeno y 13 para esta oportunidad vamos a utilizar 2 miligramos de polvo de cocina te preguntarás por favor y si que es la cocina pues es el polvo de algunos insectos mi querido estudiante para preparar esta solución vamos a utilizar agua no vamos a utilizar un volumen de 200 mililitros de agua no olvides que debe ser agua destilada ahora verificamos si la marca que es correcta poniéndolos a la altura del vaso de pacífica creo que nos pasamos un poquito mi querido estudiante entonces qué hacemos con mucha calma con mucha paciencia agarramos nuestra pipeta y vamos extrayendo el volumen de agua necesarios hasta que lleguemos a la marca de 200 mililitros fíjate cómo siempre tenemos que estar a la altura del vaso de pacífica para poder llegar a esta marca exactamente con mucha calma mi querido estudiante siempre pensando en lo que estamos haciendo fíjate cómo ahora ya tenemos esa marca llegamos exactamente a los 200 mililitros de agua destilada como tenemos el volumen correcto de agua pues este volumen ahora vamos a adicionar nuestro sol el polvo de la cochinilla un colorante natural fíjate mi querido estudiante como el polvo de la cochinilla es altamente soluble pues se dispersa rápidamente como tú puedes observar para acelerar esta dispersión lo que vamos a hacer es agitar porque recuerda que la agitación es un factor que afecta a la solución fíjate cómo ya hemos preparado una mezcla homogénea de dos o más sustancias una disolución química ahora no olvides algo importante siempre debes tener a la mano tabla de densidades y tu calculadora para poder hacer el cálculo matemático precisamente de la concentración de esta solución fíjate mi querido estudiante acabamos de preparar una disolución química el polvo de la cochinilla mi querido estudiante la cochinilla proviene de algunos insectos parecidos a las tortuguitas así le llamamos nosotros como mente no las tortuguitas hay granjas que se especializan en la crianza de estos insectos y la molienda de estos insectos da como resultado este colorante muy importante mi querido estudiante no olvides el polvo de la cochinilla un colorante natural pues ahora de esta solución que acabamos de preparar lo que vamos a hacer nosotros es determinar la molalidad recuerda mi querido estudiante que la molalidad es una unidad química de concentración entonces determinemos la molalidad recuerda estamos utilizando dos miligramos de polvo de cochinilla cuya fórmula molecular no lo olvides es 22 átomos de carbono 20 átomos de hidrógeno y 13 átomos de oxígeno es la fórmula molecular del polvo de la cochinilla y explicamos no el polvo que proviene de la trituración de algunos insectos pues ahora mi querido estudiante esa cochinilla como tú has observado hemos disuelto en agua exactamente en un volumen de 200 mililitros de agua ahora respecto al agua no debemos olvidar alguna característica importante como su densidad la densidad del agua es de un gramo por mililitro ese es un dato que tú ya lo tienes que conocer mi querido estudiante es un dato muy conocido disolviendo ambas sustancias pues ahora fíjate cómo hemos preparado la disolución química que tú has observado que nos interesa como químicos determinar de esa solución la concentración en este caso en una unidad química conocida como molalidad ahora un cálculo un primer cálculo que tú ya debes hacer mi querido estudiante es el cálculo del peso molecular como tú has visto en las unidades químicas el cálculo del peso molecular es muy importante mi querido estudiante entonces ya podemos calcular el peso molecular de nuestro soluto en este caso del polvo de la virginidad este colorante natural cómo calculamos el peso molecular al cual lo simbolizamos con peso en mi querido estudiante simplemente sumando los pesos atómicos de los elementos que componen a la molécula no lo olvides en este caso de quién vamos a calcular de este colorante natural el E120 está compuesto por carbón hidrógeno y oxígeno buscamos el peso atómico del carbón en la tabla recuerda que es 12 ese peso atómico lo multiplicamos por el subíndice entonces 12 por 22 dará como resultado 264 el mismo procedimiento para el hidrógeno peso atómico 1 el subíndice es 13 fíjate muy bien y multiplicando 16 por 3 obtendremos 208 gramos sumamos los tres resultados y fíjate que obtenemos 492 gramos recuerda que el gramo mol es la unidad del peso molecular como ya tenemos el peso molecular un factor muy importante pues ahora sí ya podemos ir a la moralidad matemáticamente la moralidad son el número de moles de soluto sobre kilogramos escúchame bien querido estudiante kilogramos de disolvente puro en este caso el agua ya te movía el disolvente que estamos utilizando es el agua como nos pide el número de moles de soluto entonces es el primer cálculo que nosotros podemos realizar vamos a calcular el número de moles de soluto mi querido estudiante ahora no olvides para hacer este cálculo del número de moles de soluto podemos utilizar un método el factor de conversión partimos de los dos miligramos de polvo que es la masa que nosotros hemos utilizado para preparar estas soluciones de miligramos lo primero que vamos a hacer es pasar a gramos y sabemos que un gramo tiene mil miligramos te preguntarás por qué estamos pasando a gramos por favor es porque si te fijas en el peso molecular pues en la masa esta medida entonces todo tiene que estar en la misma unidad muy bien ahí está no te olvides que un gramo tiene mil miligramos simplificamos miligramos de cochinilla con miligramos de cochinilla y ya estamos en gramos por lo tanto ahora sí el peso molecular que nos está diciendo fíjate muy bien un mol de polvo de cochinilla porque eso no se expresa el peso molecular un mol de polvo de cochinilla contiene exactamente 492 gramos de polvo de cochinilla fíjate cómo en este caso pues vamos a poder simplificar los gramos de cochinilla con gramos de cochinilla y fíjate que ya hemos llegado a los moles si tú realizas la operación en tu calculadora y también querido estudiante obtendrás como resultado 4.1 por 10 a la menos 6 moles de polvo de cochinilla fíjate cómo hemos calculado los moles este proceso ya tiene que estar en ti mi querido estudiante de la misma manera para calcular la molaridad necesitamos los kilogramos de disolvente entonces el segundo cálculo que vamos a hacer es precisamente eso mi querido estudiante calcular los kilogramos de disolvente si tú observas la solución nuestro disolvente es el agua no olvides estamos utilizando agua como disolvente nuestro disolvente universal cuánto de agua hemos utilizado 200 mililitros entonces vamos a utilizar también un factor de conversión partimos de los 200 mililitros de agua ahora para poder pasar a kilogramos estos mililitros hay que convertirlos en gramos ¿quién nos ayuda? ya seguramente te has dado cuenta la densidad la densidad nos dice que por cada mililitro de agua está presente exactamente un gramo de agua fíjate cómo mililitros cancelamos con mililitros ya estamos en gramos ahora sí quiero convertir a kilogramos porque eso es lo que me pide y un kilogramo de agua no contiene mil gramos de agua ese es un factor de conversión ya conocido gramos de agua cancelamos con gramos de agua y fíjate cómo haciendo las operaciones nos dará como resultado 0,2 kilogramos de agua en este caso nuestro disolvente pues ya tenemos las dos variables mi querido estudiante para hacer el cálculo de la molalidad por lo tanto ahora sí vamos a poder calcular esta nuestra molalidad unidad química de concentración reemplazamos datos mi querido estudiante entonces la molalidad será el número de moles de soluto que lo acabamos de determinar 4.1 por 10 a la menos 6 moles recuerda eso debemos dividir según la expresión matemática entre los kilogramos de disolvente en este caso 0,2 kilogramos de agua fíjate mol kilogramos observa las unidades entonces dividiendo mi querido estudiante obtendremos como resultado final que la molalidad es de 2,03 por 10 a la menos 5 mol kilogramos esas son las unidades que nos quedan y recuerda escucha bien el mol kilogramos es una unidad de molalidad obviamente ¿a quién corresponde esta concentración? a la cochinilla porque es la cantidad de soluto disuelto en la solución y el soluto en este caso es la cochinilla otras formas en las que podemos expresar fíjate muy bien 2.03 por 10 a la menos 5 molal fíjate bien querido estudiante ¿de dónde proviene ese molal? de mol kilogramos son las dos expresiones que nosotros podemos utilizar para poder expresar la concentración de esta solución en términos de molalidad fíjate mi querido estudiante que fácil es el cálculo de la molalidad no olvides molalidad moles de soluto sobre kilogramos de disolvente cura con calma con paciencia con razonamiento es como tú debes ir encontrando la concentración de las diferentes soluciones te preguntarás profe Boris y es la única unidad en la que podemos medir solo molaridad y molalidad no 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 también está la fracción molar y la siguiente sesión mi querido estudiante pues haremos el cálculo de la fracción molar así que te invito siempre te invito a que tú vayas de alguna u otra manera pues repasando lo que es la fracción molar no olvides consejito de conejito la fracción molar es número de moles de soluto entre los números de moles totales si quisiéramos la fracción molar de soluto y si queríamos del disolvente será el número de moles de disolvente entre la división de los moles totales recuerda pues la siguiente clase estaremos hablando de la fracción molar mis queridos estudiantes el tiempo se nos ha terminado espero que esto que estemos avanzando les esté quedando en la cabecita porque luego ustedes tienen que aplicarlos en diferentes situaciones mis queridos estudiantes se despide de ustedes el profe Boris hasta una siguiente oportunidad chau 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 educa bolivia 2021 año por la recuperación del derecho a la educación